Hola a todos, bueno, antes de empezar el video les quiero recordar como en todos los videos anteriores, en 2 o 3 videos anteriores la juntada que se va a hacer el sábado 24 de septiembre que lo voy a hacer con mi amiga del canal Nayara vamos a estar a las 3 de la tarde, las 2 ahí, esperándolos a ustedes para pasar una linda tarde así que no falten, los esperamos ahora si voy a arrancar con el video de hoy, que se trata de una reseña de una esponja que yo encontré y desde que la encontré y la probé la quise compartir con ustedes quiero avisar que esta marca que voy a mostrar ahora no me pagó ni nada por el estilo por hablar simplemente me pareció una buena opción para los que no pueden pagar la carísima esponja Beauty Blender una mujer famosísima, que si no la conocen no sé dónde viven y más si son amantes del maquillaje y ven youtubers de belleza la deben súper conocer, así que bueno, vamos a pasar esta es la esponja en sí como ven de aspecto es igual a la Beauty Blender es de la marca Yesami que no sé si es marca argentina o de dónde es si me equivoco, yo creo que es argentina si me equivoco me lo dejan en los comentarios no sé en qué país se consigue, acá en Argentina por lo menos se consigue y estuve averiguando que se consigue en todos lados en Salta, Córdoba, en muchas provincias yo la conseguí en Buenos Aires en una perfumería de mi barrio así que la conseguí siendo a comprar un arqueador de pestañas, nada que ver la vi y vi que la recomendaban mucho así que la quise probar y de paso les quise hacer una reseña a ustedes como ven, yo ya tengo otra que me compré antes me compré un día antes y dije, la voy a probar la probé y me encantó y el otro día me fui a comprar otra voy a demostrar la reseña, la demostración los cuidados que necesita y todo eso vamos a empezar bueno, estéticamente es así, yo todavía no la abrí la voy a abrir ahora viene así envuelta esperan que abro el paquete es así como pueden ver al principio que viene seca obviamente y chiquitita es media dura, media densa si, es densita pero comparado a otras esponjas que probé, ejemplo, una genérica o una china o la de todo moda que es más densa esta es más densa, yo probé la Beauty Blender original, la de Real Techniques probé la de todo moda y ahora probé esta y también tenía una genérica que me mandaron de una página esta es la que mejor probé hasta ahora, la que mejor me va a ver, la Beauty Blender es excelente pero comparado el precio que tiene que acá en Argentina con la revendedora sale alrededor de 500 pesos esta sale 100 y en algunos lados la consiguen hasta 80 pesos ustedes vayan a recorrer la farmacia la perfumería Pigmento Pharmacity que en algún lado la van a conseguir se los aseguro nada, esta sale 100 pesos argentinos y la otra sale 500 argentinos o sea, de precio esta, definitivamente a ver, vamos a medirla cuánto mide así seca la arregla acá así, estando seca mide 5 centímetros aproximadamente ustedes no van a llegar a ver la voy a mojar la voy a a humedecer acá tengo un bol con agua la estoy las estoy apretando bien pregunté por Snapchat y por Instagram y me dijeron que sí porque yo a mí me costó comprar la Beauty Blender y sé que a muchos a todos nos cuesta porque es cara o sea y a mí me duró 3 meses la Beauty Blender se me rajó y se me llenó de hongos y eso que la cuidaba más que a mi vida así que vamos a probar a ver cómo nos va a estar miren cuánto se agrandó a ver en el vídeo no se va a llegar a apreciar pero era súper chiquita la otra la cuando y es ahora re blandita apenas la toco miren es re apretable y vamos a medirla mide ahora 6 centímetros y medio agrandó un centímetro más no les puedo explicar lo blandito que es esto ahora les paso la demostración para que ustedes vean cómo hay que cómo está aplicada cómo la apliqué yo acá se me cortó el audio pero bueno vamos a seguir así hablándoles así acá les estaba diciendo que estoy usando mi esponjita la otra que ya tenía está lavadita así que vamos a aplicar el el make up la voy a mojar mientras van viendo el vídeo les voy contando de todas las esponjitas que probé creo que la más 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 blandita es la de Real Techniques no sé cómo se dice Real Techniques Real bueno la naranjita esa después viene la Beauty Blender y después esta para mí porque esta es un poquitito más blandita que la Beauty Blender para mí para mí ojo pero si la que le gana es la naranja después la Beauty Blender después la de la belleza a mí esta pero esta es excelente chicos y la naranja de Real también increíble pero bueno hablando de esta puntualmente que es muy barata se consigue acá en Argentina mediante que nosotros lo podemos ir a comprar y todo es un golazo eso les quería comentar que muchos me preguntan Meli ¿por qué no te atás el pelo? y chicos no me ato el pelo porque en serio me duele muchísimo el cuero cabelludo yo me odiaba que en el colegio o sea te obligaban en el colegio a atarte el pelo eso es lo que más odiaba porque me re olía no podía ir con el pelo suelto al colegio entonces me tenía que atar sí o sí me tengo que comprar una vincha que vi ya como de peluchito que queda súper bien para para el maquillaje para que despeje el pelo bueno ahí le estoy diciendo creo que apreten la esponja sobre la cara y que no arrastren ahí parece que estoy arrastrando pero no es el que lo puse más rápido el video estoy como haciendo presión toquecito toquecito por toda la cara y queda re lindo y queda re natural al estar húmeda queda más natural toquecitos por toda la cara la puntita que tiene está buenísima para el para las esquilitas donde va el corrector y todo eso y la parte más gordita para toda la cara igual yo uso por por el costado por abajo por la puntita por todos lados la uso en diferentes áreas bueno ahí estoy poniendo la frente la base y todo eso ahí estoy aplicando el corrector estoy aplicando en el párpado y abajo de la ojera en mis imperfecciones también para tapar todo me encanta como queda la verdad también le decía que el maquillaje también queda lindo porque tiene un previo preparado la piel ustedes tienen que preparar la piel siempre porque pongan lo que ponga arriba si no está preparada la piel va a quedar fea va a quedar feo todo el maquillaje así que prepárense siempre la piel hidrátensela limpian la cara de todas las impurezas aunque se hayan bañado hay que siempre hacer un preparado de rostro para que quede mucho mejor y yo en mi caso no uso primer porque no lo creo necesario porque no estoy tantas horas con maquillaje pero si ustedes van a usar mucho tiempo el maquillaje también está bueno que usen primer así que bueno ahí estoy poniendo polvo translúcido abajo de la ojera para hacer el baking la técnica de baking no estaba tan húmeda la esponja así que viene genial voy a aplicar el baking el polvo debajo de la ojera espero 10 minutos y ya está lo retiro con una brochita el cuidado que yo tengo con esta esponja es muy básico con esta y con todas las esponjas de maquillaje yo la agarro la lavo o sea me pongo acá la esponja y la froto con con jabón blanco y o de griselina puede ser también shampoo jabón líquido y la empiezo a masajear así y bajo el agua la voy apretando así para que salga todo el maquillaje si la voy masajeando sin tocar las uñas porque se puede rajar así hasta que salga limpia una vez que salga salga el agua limpia la dejo en un lugar seco y areado para que no se llene de hongos ni nada por el estilo una vez seca se la pueden volver a usar o recién lavada se la pueden volver a usar yo cada dos usos la lavo cada un uso la lavo eso es acá tengo mi otra que usé recién ahora la voy a lavar si cada dos usos mas mas no dejen pasar porque se queda todo adentro el maquillaje así que bueno chicos espero que les haya gustado suscríbanse al canal denle like si les gusta este tipo de videos comentenme que les pareció si ustedes la probaron que les pareció y recomiendenme productos así que quieran ustedes que yo reseñe les mando un beso enorme chau chau